Entramos ya en materia informativa. El mandatario venezolano Nicolás Maduro y su homólogo colombiano Gustavo Petro se reunieron en Caracas por quinta vez en los últimos años. Veamos de inmediato los detalles de este encuentro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes a Gustavo Petro en un momento de especial tensión política entre Colombia y Venezuela, después de que el mandatario cuestionara las inhabilitaciones de opositores venezolanos que han impedido sus postulaciones como candidatos a las presidenciales del 28 de julio. El presidente de Colombia afirmó tras la reunión que mantuvo con su homólogo de Venezuela en Caracas que la paz política en la nación caribeña puede ser también la paz armada para el país andino, para lo que hay un terreno que construir de manera rápida. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Asimismo dijo que esta paz política también está relacionada con la seguridad alrededor del desmantelamiento de bandas criminales. De una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común, que tiene que ver con que las mafias, las bandas, ceden terreno ante la seguridad de una ciudadana, de una madre, de un ciudadano. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que el país caribeño siempre está dispuesto a ayudar más allá de lo que se pueda a Colombia a construir la paz. Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar más allá de lo que se pueda, más allá de más allá, a construir la paz de Colombia. También afirmó que Colombia y Venezuela deben tener una visión de cooperación, de hermandad y de entendimiento. Los mandatarios se enfocaron en los puntos en común y no mencionaron el tema electoral que marcó las diferencias entre ambos países en las últimas semanas. En otras informaciones, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la detención del ex ministro de Petróleo, Tarek Leysami, por supuestos hechos de corrupción en la trama PDVSA-Cripto, develada en el mes de marzo del año 2023. Aseguro que será presentado en los tribunales en las próximas horas. Veamos. Como parte de la segunda fase de la trama de PDVSA-Cripto, el fiscal dijo que junto al Alzheimer se encuentran involucrados el ex ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Serpa, y el empresario Samark López. Aclaró que por el caso ya hay 54 detenidos y procesados, además de 17 órdenes de aprehensión. Adelantó que se han venido realizando entrevistas a algunos detenidos por estos hechos de corrupción y cinco de ellos sirvieron como testigos protegidos, lo que permitió avanzar en nuevas líneas de la investigación. El objetivo y en fin de cuentas de esta mafia encabezada por el AISAMI no era otro que, como ya lo dije, destruir la economía nacional, implosionar nuestra moneda, presionando el alza de valor del dólar paralelo y así hacer fracasar y no lo lograron las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo. SAA precisó que el AISAMI, López y Serpa serán imputados en los tribunales por delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Una pluralidad de delitos que va a culminar con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para, obviamente, hacer avances importantes en la economía se aliaron a empresarios de maletín. Asimismo, Saab reiteró que usaron instituciones del Estado, además de un conglomerado de ciudades mercantiles, para lograr su cometido por medio de criptoactivos. Estos manejos fraudulentos involucraron a tres instituciones claves de la nación venezolana que en su momento controló la AISAMI, Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana. Por último, el fiscal destacó que para la legitimación de capitales contaban también con una red de prostitución que llamó las muñecas de la mafia. Cambiamos de tema. Este martes, la Misión de Exploración de la Unión Europea se reunió con los rectores del Consejo Nacional Electoral para conocer de primera mano los avances del proceso para la elección presidencial del próximo 28 de julio. Elvis Amoroso recibió a la Delegación de Observadores para conversar sobre el proceso y el cronograma electoral. Tras finalizar esta reunión, la Misión de la Unión Europea no ofreció declaraciones a la prensa. Se espera que en las próximas semanas lleguen al país los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y representantes del Centro Cárter para completar la primera fase de encuentros de veedores internacionales en el país. Por otra parte, desde la Universidad Central de Venezuela ven con buenos ojos la visita de la Misión de Exploración de la Unión Europea que luego vendrá como observadora de las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio del año 2024. Fernando Tineo nos tiene los detalles desde Caracas. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, aseguró que es importante que estas misiones de observación vengan al país porque la ciudadanía necesita acompañamiento y garantías en el proceso electoral del próximo mes de julio. En primer lugar le damos una cordial bienvenida porque nos hacen falta testigos de diversos orígenes para constatar cuál es la situación y cuál es la naturaleza de los procesos políticos que se están desarrollando en el país. Nosotros hemos sido claros en lo que, fíjense ustedes que las elecciones en dos universidades públicas nacionales han sido suspendidas y el Consejo Universitario ha emitido a finales del año pasado con relación a la Universidad de Carabobo una declaración clara y ahora está por aparecer, si es que no ha salido ya, una declaración con relación a la suspensión de las elecciones de autoridades académicas en la ULA. Bueno, también a propósito de la necesidad de la libre participación política de la ciudadanía venezolana en los procesos electorales el Consejo Universitario y las propias autoridades han emitido declaraciones públicas que quieren hacer ver que el máximo grado de libertad que es necesario para que las elecciones puedan desenvolverse en un ambiente libre y sin trabas. Los estudiantes también se pronunciaron sobre la visita de los veedores de la Unión Europea. La observación internacional, entre otros elementos importantes, es clave para esta elección presidencial. Estamos ante una elección presidencial en la que se juega el futuro de Venezuela, se juega el futuro de los venezolanos y hay diferentes condiciones que tienen que prevalecer, hay diferentes garantías que tienen que prevalecer. El poder electoral tiene que garantizar que hay una observación internacional que pueda estar en el centro cárter, que pueda estar en la Unión Europea y esperemos que la Unión Europea y el centro cárter puedan mediar ante las irregularidades que están pasando últimamente, como por ejemplo tienes el tema del registro electoral que nada más habilitaron 315 puntos de más de mil puntos que solicitamos. Lo que está pasando en la jornada de registro electoral en el extranjero, personas que no se han podido inscribir, consulados que abrieron desde hace unos días cuando la jornada tuvo que haber comenzado hace tres semanas, el tema de las inhabilitaciones de manera inconstitucional, el tema de los impedimentos para poder inscribir a los candidatos. Entonces esperemos que esta misión de observación pueda realmente velar para que tengamos un proceso lo más cercano y lo transparente posible. Desde la principal casa de estudios del país indicaron que mientras más garantías tengan los venezolanos, más confianza habrá para salir a votar. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias Fernando por este reporte desde Caracas. En otras noticias, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tojá, afirmó que es un insulto que Venezuela niegue la existencia de la banda criminal Tren de Aragua y que diga que es una invención de los medios internacionales. Les presentamos otros detalles de esta noticia. El canciller venezolano Iván Gil aseguró el lunes en un encuentro en Cúcuta que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles. Ante este pronunciamiento, la ministra del Interior chilena calificó sus palabras como un insulto para los pueblos de Chile, Perú, Colombia y Ecuador, entre otros de Latinoamérica que sufren fuertemente por el flagelo de esta banda criminal del Tren de Aragua que niega Venezuela. Mencionó que muchas personas han perdido a sus familiares, además de la tranquilidad de sus negocios y comunidades, por la acción delictiva de este grupo en diversos países. Amigos estudiantes, sindicatos, el gremio docente y además autoridades de la Universidad Central de Venezuela se reunieron para hablar de la situación que atraviesa en este momento esta importante casa de estudio del país. Veamos más información. Pocas veces se reúnen estudiantes, profesores, sindicatos y autoridades universitarias de la UCB en un mismo salón para hablar de los problemas en común y buscar soluciones. La situación que viven dentro de la casa que vence las sombras los obligó a sentarse a conversar. Tenemos que evidenciar la crisis universitaria. Hoy por hoy el estudiante universitario lo que tiene es una beca de 5 dólares, tiene un comedor que abre de manera intermitente, lo que está dando el ministerio son nada más comida para 3 días al mes. No tenemos gasoil para todas las rutas. Las remuneraciones, sobre todo en el sector público, son absolutamente dramáticas. Por decirles algo, para que la gente lo pueda entender claramente, el profesor de más alto, Escalafón, en la Universidad Central de Venezuela, gana menos de lo que gana una persona en Cuba que cobre el salario mínimo. Porque en Cuba el salario mínimo son 42 dólares, aquí un profesor titular gana 14 dólares. La academia que en estos momentos está herida de muerte. Herida de muerte porque la política de bonificación y liquidación del salario liquida la academia. Nadie va a estudiar, a prepararse, a formarse para ir a ganar lo que gana un obrero o empleado a través de la política de bonos en ese nuevo concepto que tiene el gobierno, que es la nueva forma, la nueva esclavitud. Crítica situación material por la que atraviesa la universidad y que no admite más dilaciones. Problemas urgentes que es necesario resolver, los salarios no son suficientes para vivir, la exigüidad presupuestaria no permite que la universidad cubra el financiamiento mínimo de sus programas académicos. Estamos en una situación extremadamente crítica. Físicamente la Universidad Central de Venezuela presenta una mejor cara, sin embargo, quienes forman parte de la comunidad universitaria viven con ingresos ínfimos, no hay generación de relevo de docentes y los servicios que debería prestar la universidad no están al 100%, lo que acuerden lo enviarán a las autoridades nacionales. Amigos, si se han sentido calor estas últimas semanas en Venezuela, escuchen bien. El meteorólogo Luis Vargas informó que las altas temperaturas en el país se mantendrán por lo menos hasta el martes 23 de abril. Vargas señaló que la aparición de las lluvias serán probables desde la fecha mencionada cuando retrocederán las anomalías asociadas a estas altas temperaturas. El meteorólogo adelantó que esta semana transcurrirá con escasas lluvias para Venezuela y en contraste se prolongará una ola de calor, incluso en niveles por encima de lo normal para esta fecha.